Sí, porque el actor se prepara para volver a la tele con Camino al Amor, la nueva novela producida por Quique Estebanés. Él nos va a contar cuál será su personaje y cuándo comienzan las grabaciones. El 17 de marzo arrancó a grabar. Creo que la novela arrancó antes en México, en Cancún. Seba Seba y Sofía Reca van a grabar ya una semana, así que ellos arrancan allá y nosotros posterior acá. Muy contento, está bueno. Está buena la historia, buen grupo, buenos actores. Está buenísimo. Camino del Amor se llama, ¿no? Camino al Amor. Muy bueno. ¿Sos camionero también? Yo soy camionero y somos hermanos, medios hermanos con el personaje de Seba, de Juan, de Artés. Y hay... Ah, buenísimo, buenísimo. Estoy muy contento de laburar con ellos que vienen arrastrando el buen grupo y el éxito que les pasó en Dulce Amor. Esta es otra. Lo que pasa es que con esa pareja y ese trío que fueron ellos, que también, bueno, Sol Estebanés también, que también estuvo en Dulce Amor, Divina. Está bueno. Aparte, jamás quiero que me acuerden, no hice una telenovela tan clásica como la que son Dulce Amor. Pero estoy re entusiasmado con eso. Muy. Un año intenso, ¿no? Un año intenso y seguir con mi productora generando a ver si en algún momento puedo meter otro proyecto contento con eso también. Es feliz. Los hijos bien formarse, puede pedir. La novela se completa con un poderoso elenco. Estamos hablando de Juan D'Artés de La China Suárez y Sofía Reca, entre otros.